Los aceites esenciales y la aromaterapia tienen unos beneficios muy importantes en el bienestar de la mujer, porque en la naturaleza nos encontramos con aceites esenciales, nos encontramos con muchas sustancias naturales que tienen el poder de equilibrar la energía femenina y tienen el poder de equilibrar las emociones, sobre todo, y esto hace que se sobrelleve muchísimo mejor todos los problemas que conlleva el ser mujer, que no es un problema en sí, sino que nosotras mismas creemos que tenemos un problema porque tenemos a veces unos desequilibrios hormonales, porque tenemos unos desequilibrios emocionales debido a esta carga hormonal que tenemos importante y porque nuestra sociedad, nuestra cultura nos invade continuamente y nos hace débil, nos hace mostrarnos débiles ante todo, entonces necesitamos tener ese bienestar y la aromaterapia nos da ese bienestar, nos da esa necesidad que tenemos de sentirnos bien, de sentirnos cómodas, de sentirnos seguras a través de los aceites esenciales y sobre todo cuando trabajamos el sistema límbico, el sistema emocional, podemos tener esa capacidad de generar más oxitocina y generar más sensación de placer, más sensación de bienestar, nos ayuda muchísimo en esos momentos en los que estamos inquietas, que tenemos estrés, que tenemos miedos, que tenemos inseguridades y todo esto hace que acompañe a la mujer en su día a día y hace que la mujer se sienta más segura, se sienta más equilibrada y se sienta en definitiva más fuerte. Yo quería decir que es cierto que como durante los procesos de reproducción asistida o incluso antes, en el momento que las parejas están buscando el embarazo de manera natural y hay veces que no llega muy rápido, la mujer se suele estresar mucho, suele tener ansiedad porque estamos un poco acostumbrados a que queremos las cosas y las queremos ya, hoy en día, pues yo creo que la aromaterapia puede ayudar a que todo ese proceso sea de manera natural cuando la pareja está buscando o sea en el momento en el que se necesita hacer algún tipo de tratamiento, pues el bienestar de la mujer se encuentre mejor y sea más fácil llevar todos estos procesos. Sea más natural y más llevadero y sobre todo a la hora de quedarte embarazada, no vivir ese proceso solo sobre la culminación del embarazo, sino que todo ese proceso sea un proceso bonito, que el sexo sea bonito, que no se converta en algo mecánico, en algo frío y que en un momento tienes que hacer porque te tienes que quedar embarazada, sino que tengas esa vivencia. Los aceites esenciales ayudan también a estimular la líbido, a estimular tu sensualidad, tu sexualidad y te ayudan a crear ese ambiente mágico y maravilloso a la hora de estar con tu pareja y a la hora de acceder a tener un hijo, sino que no tienes un hijo de una manera mecánica, sino que lo tienes de una manera romántica y también te queda el recuerdo de que has concebido ese hijo con amor y con dulzura. Con dulzura.